En esta ocasión les vamos a mostrar cómo funciona nuestro ventilador con lámpara, es un Pan 8802 y este ventilador cuenta con bocina y al mismo tiempo funciona con una aplicación de celular la aplicación que ocupamos se llama i-Link, es esta y primero tienes que conectar el Bluetooth de este dispositivo también se puede hacer aquí y ya una vez conectado vas a poder ocupar las funciones de la lámpara tú puedes elegir un tono dentro de toda esta paleta RGB y al mismo tiempo puedes ocupar las velocidades del control remoto o puede estar apagado el ventilador, tú lo vas a decidir aquí está encendiendo o apagando la luz tiene cambios de tonalidades, tiene luz blanca luces intermedias y también tiene luz cálida con la aplicación puedes vincular música que tengas en tu dispositivo pero como yo no cuento con música en mi dispositivo podemos ocupar las escenas que son colores o sistemas audio rítmicos y lo podemos ocupar con YouTube y lo o Gracias por ver el video.